¡Hola, duendecillo! Hoy vamos a tejer este cuellito plate o tartan con efecto cuadriculado, con estos cuadritos de distintos colores que quedan muy muy chulo. Es un proyecto ideal para practicar el tapestry, que sé que le tenéis un poquito de miedo, pero ya veréis que es muy muy sencillo, lo vamos a ir haciendo poquito a poquito y os va a quedar chulísimo. Quédate que empezamos. Para este tutorial vas a necesitar lana, que yo voy a utilizar Basic Merino de Katia. Ya os avisé cuando hice el vídeo sobre esta lana, que la íbamos a utilizar mucho en el canal porque es una de mis preferidas. Esta es bastante económica, muy 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 suave, muy calentita y me encanta para todo tipo de proyectos. Es una lana todoterreno que debéis tener en vuestro stash porque sirve para todo. La vamos a utilizar en color rojo, rojo oscuro y negro. Os voy a decir los colores para que sepáis más o menos. Este es el 4, este es el 22 y el negro es el color 2. De todas maneras vais a tener un kit en la web de hilalia.es para que os sea súper fácil meterlo al carrito y tenerlo listo para tejer. También vas a utilizar marcadores de manera opcional de este tipo o de los que estés acostumbrado a usar o acostumbrado. Una aguja del 4 o la acorde a tu tensión con este tipo de hilo. Ya sabes que puede variar dependiendo de tu manera de tejer. Y por último una aguja lanera. Si necesitas materiales para tus manualidades a crochet como agujas, hilos, marcadores, etc. O quieres conocer a los hilalianos te espero en mi tienda online hilalia.es Lo primero que vamos a hacer va a ser la cadeneta inicial. Es muy sencillo, ya lo hemos visto un montón de veces. Vamos a girar, hacemos nuestro nudo inicial y vamos a hacer cadenetas. Este será el principio de nuestro cuellito, va a ser la base. Y sobre él vamos a tejer el resto de puntos. No olvidéis de utilizar el truquito que os acabo de hacer. Simplemente en el vídeo de evitar que se tuerza la cadeneta. Que es una vez que tengáis unos pocos puntos, ponerla mirando hacia adelante. Introducir la aguja por el primer punto. Y ahí ya seguimos tejiendo. Esto nos va a servir para luego tejer en circular sin que se nos gire la cadeneta. Si no lo habéis visto hay un vídeo en el canal donde os lo explico paso a paso. Echadle un vistazo porque es muy, muy útil. Vamos a seguir haciendo nuestras cadenetas. Vamos a tejer 110 cadenetas. Una vez que ya tengamos nuestra cadeneta lista lo que vamos a hacer va a ser un punto enano. Y con esto haremos cerrado nuestra cadeneta. Y ya podremos seguir tejiendo. Ahora vamos a tejer puntos bajos en nuestra cadeneta. Y si queréis podemos poner la cola por delante para evitar luego retener que meter la cola con una aguja. Vamos a tejer los mismos puntos bajos en toda la vuelta. Yo voy a terminar la vuelta y enseguida vuelvo. Bueno ya hemos llegado al final de la vuelta. Es negro y se ve un poquito mal en cámara. Lo sé, luego vamos a cambiar de color. Simplemente vais a seguir tejiendo y si habéis tejido bien y habéis hecho bien el truco de introducir la cadeneta en vuestro punto lo tendréis todo del derecho. Y no se os habrá retorcido que es lo que buscamos. Ahora he tejido un punto alto y vamos a tejer puntos altos de relieve utilizando los puntos bajos anteriores. Este punto ya lo tenéis en el canal. Es muy fácil y muy sencillo de hacer. Lo tenéis allí pasito a pasito. No me voy a parar a enseñarlo aquí para no alargar más el vídeo. Si no lo conoces simplemente ve al vídeo del canal de YouTube, le echas un vistazo y después vuelves. Hemos hecho un punto alto, un punto alto de relieve por la parte de delante y ahora vamos a hacer otra vez un punto alto. Y ahora un punto alto de relieve. Un punto alto, un punto alto de relieve. Y así vamos a hacer todo el borde de nuestro cuellito. Ten cuidado porque a veces al coger los puntos altos de relieve nos equivocamos, tejemos en la parte anterior o nos saltamos un punto. Cuenta al final de la vuelta que tengas el mismo número de puntos que tuviste al inicio. Voy a terminar la vuelta y vuelvo enseguida. Bueno, una vez que hemos terminado la parte negra, hemos terminado la vuelta de puntos altos de relieve y puntos altos normales, lo que vamos a hacer es la parte ya del tapeste. Y para ello vamos a tejer cinco puntos en color rojo, cinco puntos en negro, en el rojo fuerte. Cinco puntos en el rojo oscuro, cinco puntos con el negro y así en toda la vuelta. Esto lo vamos a repetir en total cinco vueltas, aunque en las siguientes vueltas lo vamos a hacer un poquito diferente. Como veis ya vamos avanzando, es muy sencillo. Ya hemos visto también en otros vídeos de tapestry, en la césita de mapache y en la alfombra que hicimos también de tapestry. Y ya más o menos conocéis la técnica si seguís en el canal de YouTube. Simplemente vamos a ir guiando el color que no estamos utilizando por dentro y vamos a ir haciendo puntos alrededor de él. En este caso lo que estamos haciendo, que es ligeramente diferente a los otros proyectos de tapestry que hemos hecho, es tejiendo únicamente por la hebra de detrás, que también es un punto que tienes en el canal y que ya hemos dado. Y eso hace que quede más recto. Este vídeo también es un truquito que os enseñé de cómo evitar que nuestro tejido se incline. Es otro vídeo que también tenemos en el canal y que te puede servir para aplicar en este proyecto. Si tejiéramos en las dos hebras como normalmente hacemos, quedaría un poquito inclinado hacia un lado. Por eso en este proyecto en concreto, para que queden los cuadritos bien marcados y queden rectos, estamos tejiendo por la hebra de detrás. Simplemente coges tu hebra de detrás atrapando el segundo color y vas tejiendo. Cuando tengo que cambiar, tenemos el cambio de color perfecto, que también es un vídeo que podéis ver en el canal. Cambiamos a rojo y ahora dejaríamos el rojo atrapado. Para que no se os relíe, porque continuamente estamos cambiando la hebra de un lado a otro, lo que podéis hacer es cambiar el ovillo de sitio. En este caso ahora el negro pasaría a estar aquí a la derecha y vamos a seguir tejiendo. Ponemos el negro por debajo. Y seguimos tejiendo con rojo. Lo de ir cambiando los ovillos puede ser un poco tostón, pero es la manera más fácil de cambiarlo. Porque cuando hay tapestri, cuando hay un color dominante, pues es fácil porque hay un pequeño truquito. Pero cuando son los mismos puntos, en este caso rojo y negro, es más fácil hacerlo así. Y simplemente vamos cambiando la hebra. Y seguimos tejiendo. Ya casi tenemos las cinco vueltas de este color, que vamos a ir cambiando rojo y negro. Y las siguientes cinco vueltas son ligeramente diferentes. Y ya a partir de ahí, en todo el cuellito, vamos a ir repitiendo la misma secuencia de diez vueltas. Pero eso será dentro de un ratito, en cuanto lo termine esta vuelta, vengo y te lo enseño. Bueno, ya hemos terminado lo que es la secuencia de las cinco vueltas de color rojo oscuro, color negro. Y ahora vamos a cambiar a rojo claro. Hemos puesto el último punto en rojo claro. Vamos a dejar las hebras de los demás colores atrapadas en el centro. Y tomando solamente la hebra de detrás, vamos a tejer nuestros cinco puntos de color rojo clarito. Y ahora cambiaremos al rojo oscuro. Nuevamente cerraremos con el rojo claro. Y lo cambiaremos para seguir la secuencia. Y eso es lo que vamos a repetir en toda la vuelta las siguientes cinco vueltas. Vamos a hacer lo mismo que hacíamos anteriormente con el color rojo oscuro y con el negro. Pero ahora lo vamos a hacer con el rojo claro y el rojo oscuro. Y esas diez vueltas van a ser las que vamos a repetir todo el rato hasta tener el largo adecuado para nuestro cuellito. Lo dicho, voy a seguir con esta secuencia de rojo claro y rojo oscuro y enseguida vuelvo. Bueno, como veis ya hemos terminado la sección de las cinco vueltas de rojo oscuro, rojo claro, rojo oscuro. Y ya es volver a empezar otra vez en la vuelta primera que hicimos del tapestry. Simplemente vamos a repetir esas cinco vueltas y estas otras cinco vueltas. Y así hasta que obtengamos el largo deseado para nuestro cuellito. Yo voy a seguir tejiendo. Bueno, así va nuestro cuellito por ahora. Casi casi lo tenemos listo, pero voy a terminar un poquito más. Realmente ya aquí entra a vuestro gusto, lo grueso que lo queráis, si lo queréis también para doblarlo y hacerlo un poquito grueso para hacerlo doble, lo que queráis. Pero así ya podría valer como cuellito. Yo voy a hacerle un poquito más y enseguida vuelvo. Bueno, ya tenemos nuestro cuellito prácticamente prácticamente terminado. Y solo nos queda lo que es el bordecito, que lo vamos a hacer inmediatamente. He terminado la vuelta en la que iba tejiendo con color negro y color granate o rojo oscuro y he dejado el último punto de color negro aquí. Ahí es donde vamos a empezar a tejer. Ahora vamos a tejer únicamente con color negro y vamos a seguir tejiendo como veníamos haciéndolo hasta ahora, únicamente por la hebra de detrás. Vamos a tener la picardía de dejar el color rojo dentro para que no tengamos que rematarlo y vamos a seguir tejiendo en toda la vuelta, pero solo con color negro. Voy a terminarlo y enseguida vengo. Una vez terminada la vuelta de puntos bajos, vamos a repetir otra vez la que hicimos en el borde inferior. Un punto alto, un punto alto de relieve, en los puntos bajos anteriores un punto alto, un punto alto de relieve. Y así hasta que tengamos todo el borde. Ya casi lo tenemos listo. Para cerrar simplemente vamos a hacer un punto enano en el primer punto de la vuelta y ya habremos terminado. Con eso podemos tirar y rematar el hilo y esconderlo por la parte de detrás. Y bueno, ya tendríamos nuestro cuellito listo para lucir. Ya has visto que es un patrón muy, muy, muy sencillo que te tienes que animar y perderle un poquito el miedo al tapestry, por lo menos con este proyecto, que en este caso, como lo hemos aplicado, es relativamente fácil para novatos. Y sin más, yo me despido. Espero que te haya gustado el tutorial. Si te ha gustado no olvides darle un me gusta al vídeo porque me ayuda muchísimo para saber qué contenido traeros al canal. Y que además nos vemos en las redes sociales prácticamente a diario, tanto en Duende de los Hilos como en Hilaria Lanas. En Hilaria vais a tener un kit para preparar el cuellito con todo lo necesario para tejer vuestro cuellito. En Duende de los Hilos tenemos un montón de patrones bonitos. Y además vais a encontrar un montón de contenido en nuestras redes sociales. Sin más, yo me despido y nos vemos la semana que viene aquí en el canal de Duende de los Hilos.